Valentina y Alonso. Esto es para ti. Quería darte algo muy especial. Algo que tuve que mostrar a mi hermanita. Y a mi Valentina. Y yo a ti, mi amor. Me pasa que no resisto que Valentina se vaya a casar. Ivana siempre ha sufrido por no tener lo mismo que tú. Me mandaste a Alonso. El mejor hombre que puede existir sobre la tierra. Nunca me imaginé que mi hija fuera una... ¡Uno indecente! Pero no olvides que está muy enamorado. Y bajo esas circunstancias es muy difícil que abra los ojos. Sé que tú eres una. ¡Te serías una cualquiera! Valentina se va a enterar de todo. ¡Absolutamente de todo! ¿Qué le dices? Que tu prima y tu novio se entienden a tus espaldas. Óyeme bien, Ivana. Nadie, ni siquiera tú, van a impedir que me case con ti, Alonso. Nadie lo va a impedir. ¿Pensaste que puse hasta un dinero de alonso a tu capricho? Pero el muy miserable se largó. Ya la di de la vida. Hijo, la que me preocupa es tu mamá. Ella siempre va a contar conmigo. Yo sé que usted es capaz de hacer cualquier cosa para que yo me vaya de aquí. Si Sandra se entera de esto, te va a matar. Sandra, finalmente no estás sola en la vida y que ya no puedes confiar en las personas que quieres. Si lo que quieres es que me humille, no lo voy a hacer. ¡Víbora! ¡Eso es usted! Gracias por todo. De nada, señorita Valentina. Voy a estar contigo hasta el día en que Dios me dé vida. Si el caballo me tira, yo me regreso a México. Pero si no lo hace, el que se va de esta hacienda y para siempre es usted. Gran estreno. Lunes 19 de abril, 9 de la noche. Canal de las Estrellas.